Ya, bienvenidos al video el día de hoy, estoy con el sensual el día de hoy, por favor podrías presentarte ¿Qué es sensual? Yo soy el master sensual Y también estoy aquí con el gran caché chichi ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Poquito de desperta por favor, eh, o te empujo Mientras los submitos se colean el rey observa ¿Y dónde va ese? ¡Ah, basta! Yo atrás, por eso lo decidí Eh, no me empujes, no me empujes Cuidado caché, te empujo No, no, oh, qué onda, no, no, oh, qué, eh, qué, ¿vieron eso? ¿What? Eh, eh, eh Es una carrera automática, ¿no? Así es, así es Me están diciendo que yo solo me fui al agua Exactamente Me están diciendo que voy en primer lugar porque soy re buenísimo Eh, no, de hecho vas en primer lugar porque como tú empezaste la carrera y tú la hiciste Automáticamente el juego te pone en primer lugar, ¿no? Porque seas muy bueno Exacto Claro, claro Oye, caché, saca los hacks, ¿no? Oh, qué lacho Es que sí, por si no sabían No, no, qué mal Caché está utilizando hacks Y yo los pude utilizar en cualquier momento Increíble Cálmate Miren, yo estoy acá atrás como si nada No me dejen ganar No, no, no Yo voy por ti, Edgar, tranquilo Simplemente eres buenísimo, hermano Tengo prisa, eh Tengo prisa el día de hoy Quieren grabar el video muy rápido Miren, aquí pasando 4x4, vámonos Ya te voy a alcanzar ¿Dónde estás? ¿Dónde vienes? Justo detrás de ti, si te frenas Perfecto Muy lamentable, hermano No puede ser Ya lo voy a alcanzar Ahí viene E-Sensual, ¿no? ¿Cómo te haces llamar? Me llamo E-Sensual Qué sistema de atraviesa, Edgar Estaba feliz Ni en tus sueños, compadre Vámonos Bromita pesada Quiero que vean cómo se va a dar una carrera ¿Cómo es posible que una lancha esté Conduciéndose por aquí? No tiene sentido Es que te da, hermano ¿A dónde vienes? ¡Oh, ve esto! ¡Un avión gigante! Exacto ¿Crees que es un avión gigante? Sí ¡Oh, no puede ser! ¡Wow! No, no es un avión gigante No No, es un avioncito No No, ya me voy a salir ¿What? ¡Vamos! Mira, la parte de acá creo que está mucho mejor Porque tiene unos pequeños ¡No! ¡No! ¡Por aquí! ¡Oh! Sentí ese temblor Sentí ese temblor por ahí Sí ¡Vamos! Perfecto Primer lugar ¿Dónde vienes, Caché? No sé, no entiendo nada No, no ¡Vengo en un tubo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¿Qué hiciste? ¡Ja, ja! A ver, levántalo de ahí ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¡Caché! ¡What! ¡No, no lo sé! ¿Qué ibas a hacer? Me hubiera estrellado Chihuahua Eso hubiera sido bastante épico ¿Por qué no lo hice? ¡Ema! Dios de cronista carrera ¡Vámonos! No, ya nada ¿Hola? 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 ¿Qué pasa? ¿Hola, bueno? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Hola, buenas tardes en Master Sensual Hola, buenas tardes Aquí en la pizzería sensual ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vamos arriba, güey! ¡Vamos por aquí! ¡Perfecto! Así es, güey En primercito lugar Como ya saben ¡Ajá! Es presumido, ¿no? Siempre rifando, ¿no? Siempre rifando Como siempre Como debe ser, ¿no? Representando a la crew ¡Vámonos! Estás solamente a nueve segundos de mí O sea, creo que te puedo volver a alcanzar ¡Uh! Vamos a ver, vamos a ver Te están metiendo presión, mi Edgar ¿Qué apuestas? El Master Sensual Está a punto de alcanzar a Edgar, el feo W ¡No creo! ¡Ay, ya no! El karma, el karma A todo lo que da Miren nada más este ¡Pum! ¡Vámonos! Nuevamente por aquí Con una motocicleta Bastante épica Voy por este círculo Bastante pequeñito Y ustedes ¿Cómo van por ahí atrás? No los veo Acá en la cima del éxito ¡Ah! Me volvió a caer Oigan, oigan, oigan ¿Quién soy? No puede ser ¡Vámonos por aquí! Una rampa bastante épica ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Miren, me uso hacks Soy el mejor del mundo ¿Quién soy? ¡Aaah! ¡No! ¡Ese vato! No sé No, no es posible No, mis besitos No te los puedo dar ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Cuánto pudo un beso? ¡No manches! ¡No manches! Estoy a punto, eh A ver Es sensual Vende besos ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Increíble! De verdad me ofende eso, eh No me vuelvas a decir así, por favor Ya, bien serio Bien cortante, ¿no? Ya no me hables Yo me voy ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Los espero? Como ustedes Ya me aburrí, eh Ya me aburrí de ir solo ¿Me quieres? ¿20 segundos? No me quejaría ¿Cuántos segundos? Los voy a esperar, eh A ver Voy a caer Estar en la cima del éxito Esto es muy triste No sé Como que te aburres Eso me pasa mucho, la verdad Ya no hay competencia, ¿verdad? Sí ¡Uh! Esto me encanta Esa carrera, eh Creo que se ha convertido En mis favoritas No sé ustedes qué opinen ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me puedes alcanzar? ¡Me puedes alcanzar? ¡No! ¿A quién? ¿Yo? ¡No! 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 ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¿A quién le dices? ¡Al hacker o a mí? ¡A ti! ¡A ti! ¿Cómo? ¿Vienes a ti? ¡Oh! Pues yo voy súper atrás Es más posible que Al más capito No, te va a alcanzar el más capo Nada más El más capo El más capo El más capo ¡Va, bros! ¡Perfecto! Pero es porque soy buenísimo, eh Creo que yo estoy ganando de terminarla, eh Te va a alcanzar el más hacker ¡Cállate ya! El más hacker ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Ey! ¡No! ¡Eh! Estás haciendo trampo, ¿verdad? ¡Me caí, me caí! ¡No! ¡No! ¡Así te vi! ¡Me caí una pajada! ¿Qué hizo? ¡No puede ser, caché! ¡Eh, vato! ¡Respawneé! Bueno, te voy a creer ¡Ey! ¿Qué haces aquí, caché? ¡No manches! ¡Qué trampo suena! ¿Qué? ¡Ya me alcanzó, caché! ¿Cómo me alcanzó si iba a tercero? No, es que yo La verdad es que Ajá, yo me caí como Tres o cuatro veces Sí, pero aquí viene Emma también, o sea Sí No, por favor, me Dale, dale, dale Vamos a ganar, venimos, venimos Venimos por la victoria Nacimos para esto ¿Dónde te alcanzan? El día de hoy venimos representando A toda la bandera ¡Eh, eh! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Se viene el cambio! ¡Y perfecto! ¡Miren nada más esto! ¡Upa! ¿Quién soy? ¡Miren! ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Adiós, gente! ¡Woohoo! ¡Adiós! ¡Adiós, gente! ¡Woohoo! ¡Carrera ganada a la perfección! ¡Ahí! La carrera número dos ha llegado Con los mismos participantes En este momento se va a poner buena la cosa ¿Están listos? ¡Por supuesto! ¡Muy, muy listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No puede ser ¿Cómo es eso posible? Mira, rebásame, caché Y tú y yo nos escapamos ¡Ahí está! ¡Carrera que tú! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Vamos! 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 ¡Marco! 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 ¡Toma! ¡Eh! 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 ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Tremenda vuelta por aquí! ¡Y perfecto! Oigan, esta carrera está muy rara, ¿eh? ¡Sí, pero es muy buena, ¿eh? ¡Se ve prometedora! ¡Ema, te voy a pasar! ¡Eh! 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 ¡Ahú! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Qué hiciste? ¡No! 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 ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Agarra mi reboco! ¡Ah! ¡Qué renso! ¡Caché! ¿Qué te pasó? ¡No inventes! No puede ser, no puede ser No puede ser Ahora voy detrás de ti, Ema Ahora voy detrás de ti ¡Sí, agarra mi reboco y los podemos alcanzar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Podemos trabajar en equipo Dale, dale ¡Me interesa! ¡Ey! Hubo uno que se salió de la carretera No, no lo vi Yo la rebasté, pobrecito Voy detrás, voy detrás Voy en tercer lugar Eso está perfecto Tú vas en cuarto, caché Sí, yo doy cuarto Bien, bien, bien Hay que intentar ganar en las primeras posiciones Vamos, tenemos que arrebasar ese tipo de nivel 90 ¡Meh! Está fácil, está fácil Sí, está fácil Vamos, vamos, vamos Con que no gane ninguno de ellos dos, ¿eh? Sí, sí, sí Ojo, pero ya vamos prácticamente a la mitad de la carrera La carrera ¡No, no, no! Vamos a ponernos pilas, vato Hay que apresurarnos, hay que apresurarnos ¡Ve, ya los veo, ya los veo! Voy atrás de ti Dale, dale, dale Vamos bastante bien Oigan, y todos tenemos los mismos carros también, ¿no? Sí, vato Es que nadie tenía varo para otro carril Son del gobierno Increíble ¡Oh, no! ¡Me van a matar! ¡No! ¡No! ¡No juegues! Chicos, me rebasaron Dale, dale, dale Amigos, yo voy a intentar chocar al primer lugar por ustedes Dale, dale Eso sería buenísimo Me va a coger por el timbro Sería buenísimo, ¿eh? Dale, si lo puede chocar, chócalo Si lo puede chocar, chócalo Acaba con él ¡Tremendo salto! ¡Woohoo! Creo que sí voy a llegar en unos segundos Dale, Emma, confiamos en ti, hermano Si lo alcanzas, ¿eh? Vamos a la mitad de la carrera en este momento Vamos, 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 vamos Agarro tu nitro ¡Vamos! Ay, perdón, me quité ¡Se puede! Dale, dale No pasa nada ¡Primer lugar! Vamos, caché, vamos ¡Tú puedes! ¡Woohoo! No vas en primer lugar No, yo no Yo voy en tercero Oigan, ese tipo va sumamente rápido Es increíble la velocidad a la que va A ver, Edgar Dime, dime, dime Como yo no lo puedo alcanzar a él Me voy a frenar un poquito Dale, dale Agarra mi rebufo Agarra mi rebufo Y rebásame Listo, listo, listo Vamos Vamos Muy buena, muy buena, muy buena ¿Cuántos quedan? No te muevas No te muevas Ahí está Buenísima Voy por la izquierda Y cierro Dale, 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 dale Se me va a cerrar Se me cierra, se me cierra Cuidado, cuidado Vamos, vamos ¡Estoy esperando! ¡No, me derrope! ¡Cárdena limpia! ¡No! ¡No puedes, Edgar! ¡Vamos! Estoy a un golpe Si me lanza, es mi final Si me lanza, es mi final Esto es lo más épico del mundo Vamos, vamos ¡Edrá! ¿Qué pasa? ¡Woohoo! ¡Súper salto! ¡No, me rebasó! ¡No, me rebasó! En una curva Sí Lo puedo, lo puedo alcanzar aún, eh Le agarro el nitro Dale, dale, dale Vamos ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? No puedo ver Quedan exactamente Siete puntos de control No, no me digas eso Pero un pedo Creo que se voltea Creo que se voltea Creo que se voltea Sí Sí, 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 sí Perfecto ¿Sí? Sí, mira Esto es riquísima Lo alcanzo, lo alcanzo Lo alcanzo Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Gana por Kinsensei! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Iba a ser mi final! ¿Cuánto falta? Perdón Faltan en este momento Cuatro puntos de control Dale, Edgar No me alcanzo Vamos, vamos, vamos Sí ¿Sí? No, es buenísimo No digas que no Porque tú puedes Tú mismo te haces tus propios ¡Sí, puedo! ¡Ya voy! Todo está en tu mente Gracias, gracias Vamos, vamos Última, eh Voy, voy, voy lo más rápido posible Pero es que ya no avanza ¿Lo tapabas, o qué? ¿Lo tapamos? No avanza, no avanza ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Se viene el supersalto! ¡No puede ser! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Vamos! No, me ganó ¿Te ganó? Sí Sí, sí, sí Cayó primero Bueno, se jugó Se jugó Bueno, por lo menos Quedó un segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!